El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, repudió que el gobierno haya marginado del beneficio de la canasta familiar a más de 850.000 personas afiliadas a este sector. Además, los gremialistas se declararon en estado de emergencia y piden que las autoridades nacionales modifiquen la modalidad de entrega de este beneficio. Nosotros somos la mayoría del pueblo boliviano que trabajamos día a día, comemos día a día con nuestras familias por el trabajo que realizamos. En ese sentido, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia demuestra su gran descontento y pide al gobierno nacional rectificar la disposición que ha sacado para este pago de la canasta familiar. Debe ser considerado todos los bolivianos, tal como dice la Constitución Política del Estado, sin discriminación, desdaza o edad. En ese entendido, nosotros como Confederación nos hemos declarado en estado de emergencia. La policía además indicó que el sector de los gremiales es el más afectado por las medidas de restricción, como la cuarentena general dictada dentro de las medidas de emergencia sanitaria para combatir el COVID-19.